Voy a recorrer los negocios de las calles Ascuénaga, Larrea, Sarmiento y Corrientes Por esas calles encontré varios mayoristas que tienen venta al público por un monto mínimo que va entre los 3.000 y 5.000 pesos Este local por ejemplo tiene muchísimos productos de la marca Filgo Lápices, crayones, biromes, resaltadores, fibrones, fibras, etc. Como verán lo que predominan son los artículos escolares Aquí encontré pinceles de baja calidad entre otras cosas En Ascuénaga 368 está el clásico mayorista gigante Tienen muchísimos cuadernos y bloc de hojas porque están a full con el comienzo de clases Y justo de la mano de enfrente está Mali con una fila larguísima también por el comienzo de clases La verdad que tiene de todo pero sigo sin encontrar materiales de bellas artes